Good morning, Rockstar. How are you doing this little day? How are you doing this little day? We're right here in La Rero, Texas. Ya fuimos a hacer check-in y nos dijeron, get the hell out of here, boy. You gotta call that chipper and make your appointment. Aquí estamos esperando que nos llamen. Ya llamamos. Nos dijo el guardia que nos salguiéramos, que le llamáramos al teléfono que está aquí afuera de la barda. Y ya llamamos y nos dijeron que ahorita nos van a hablar para darnos una puerta. Esta carga, gente, se recoge aquí en La Rero y va para Texas. Va para San Diego, California. Para la casa ya, gente. Vamos para San Diego, California. Voy a agarrarla y la traela. Porque así la dejaron bien cocina ya donde duraron como 7 horas para descargarme. Ahí está. Buena chingada. Sucia. Pero ahorita se hace. Así. Y ahí está, gente. Ya se hizo la machaca. Con esta mamalona. Toda, ¿eh? Limpiecita. Y para que no vayan a decir, ay, que la tiraste, que la chingada. Ahí está la basura todavía. Vamos a bajar y... Pues agarrar una pinche bolsa de basura, gente. Ya está. Vamos a hacer. Eso y ya. Ya estuvo, gente. Ahora sí. Lo metimos. De volada. Duré más afuera. Veinte minutos duraron aquí cargándome. Bien livianito, gente. Quince mil libras nomás. Son... Cuatro... Son cuatro ACs. Aires acondicionados de los grandotes, pero machín. Comerciales. Cada uno pesa tres mil dólares. Tres mil libras. Son cuatro. Doce mil. Más la caja. Más la tirada. La... La madera. Quince mil libras, gente. Estamos aquí con este cachetón. Se guardan alito de avaladas de enfrente. Ya. Vamos a ver que dicen lo. Ya nos sacó. Párate. Vamos a parcarlo un ratito. Ya está una lonchera, pero la neta, gente, ya es ayuné. Unos taquitos. todos de ahí de la chile de desayuno y los pero que te voy a quedar de pata por qué y hasta ni me fumé el cigarro que tan rápido estaban estaban a todo lo que daban aquí a la liviana ok vámonos de ti vámonos a la vez la tercera aduana a ver si no me agarran los tres toneladas de coca que llevo de dieta y muy bien ahora sí no me no me no me no me no no las llantas estaba oliendo a mí aliviar arrasando pelos aquí en el 90 ah ya empezamos mal dale pues dale vamos a hacer el último cambio, 13 no hay raci no hay raci no hay raci Vamos a agarrar la media Este es mi lugar favorito para parar Porque aquí las hamburguesas Están bien buenas Chequea las llantas de volada Que venían freguiza Ya se oscureció de volada gente De volada oscureció Bueno hay que darle pata A ver si llegamos a Pasando el paso Quedan como 200 millas Y nos quedan 4 horas Hay que darle No vayan a A pensar que no se me olvidó Comprar comida Pero aquí La comida que venden aquí Está bien rica Deliciosa Toda Tejano pues Todos los texanos buenos Dicen Y ahí está mi gente Ya nos estacionamos Aquí es la TA De aquí de Anthony Texas Anthony o Vinton Sepa la chingada Como se llama aquí Aquí nos quedamos Ya para mañana Estamos revisando la llanta ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? Ándale Aquí nos parqueamos ¿Cómo está todo? A gusto Y aquí Ya están llegando La raza Ah cabrón Todos los dormidos Allá Miren Tanto se va a parquean Al lado mío Van a ver Allá está el taco Del trojero A gusto Ay cabrón Ya le voy a bajar Porque si no voy a llorar Hijo de la chingada Y aquí es Anthony Texas Yo siempre Los 14 años Que llevo manejando Siempre lo he conocido Como Anthony Me acuerdo que hacía Estas corridas Con mi primo Con mi primo Con mi primo Para allá Para Del Rio Para San Antonio Del Rio Ego Pass Y siempre Llegábamos aquí Al Pass Aquí a Anthony Y Son 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 Ratillos gente Son Bonitas historias Cuando íbamos Para allá Para Brownsville Para allá Para McAllen Del Rio Laredo Muchos de esos lugares Una cosa De los que le quería Hablar Gente Era Hay mucha gente Que quiere ser Que quiere agarrar Su licencia CDO Su clase A La El rollo De este De este trabajo Gente El troquero Manejar troques Es muy pesado Gente Mucha gente Cree Que Tomás Agarrando Tu licencia Ya Ya la tienes Hecha Que vas a agarrar Tu trabajo Local Y vas a agarrar Un Chimbo De feria Y todo Es el rollo Cuando agarras Tu licencia Clase A O de Troquero Pues la misma Se batalla Mucho Gente Se batalla Mucho No mucha gente La hace La verdad De cinco La hacen dos Y a que me refiero A que la hacen Que la hacen De troquero Gente A que sigan Usando su licencia Para poder Agarrar dinero No por Que agarres Tu licencia Clase A Vas a trabajar De troquero O de chofer Hay muchos Que la tienen Y no la usan ¿Por qué? Porque el trabajo No aguantan El trabajo Gente No aguantan El trabajo De Estar Fuera De la casa No pueden Estar Fuera De la casa Tienen El ombligo Pegado Todavía A su mamá Y si no Están con la mamá Están pegados Con la vieja Pero el rollo Es que tienen El ombligo Pegado Con alguien Y por eso Gente Hay mucha gente Que no aguanta El rollo Del toquero Otra cosa También que no No aguantan Estar en el camarote Se les hace Se le hace Como algo De otro mundo Estar Durmiendo En el En el camión Y aunque no crean Eso es factor Gente Es un factor Porque no No mucha gente Está acostumbrado Estar solo Es un factor Que mucha gente No está acostumbrado A estar comiendo Afuera También Aunque no lo crean Esta es una chinga Son todas Esas cositas Todas esas cositas Aunque usted no lo crean Gente Son factor En que Mucha gente No la haga Afuera del camino En el troque Una otra cosa Una cosa De la que es más Se me hace Que es un poco más El rollo Es De que la raza Creen que Nomás por tener La licencia Clase A Ya quiere decir Que vas a tener Tu trabajo local Trabajo local Para poder estar Cerca de tu casa Y eso Eso gente La verdad Yo no tengo Nada en contra De eso De estar De tener Tu trabajo Cerca de tu casa O trabajar De localero Pues Yo no tengo Y nunca He hablado Pestes De De trabajos Localeros Nunca La verdad No Nunca los he Minimizado Pero yo he Trabajado de localero Gente Yo he trabajado De localero En Calexico Yendo a Long Beach Al puerto de Long Beach De los puertos De Los Ángeles Y no No es por mucho No No he trabajado Mucho He trabajado Unos 3 4 meses Otro trabajo Jalando Estiércol A los files Ese también Ese lo hice Como por un mes De localero En la casa Todos los días Pero el trabajo Un trabajo Que he durado más Es de jalando carros Que duré 3 años y medio Y no estaba en la casa Todos los días Pero si Si pasaba Todos los fines de semana En la casa De lunes a viernes Afuera Y un día Entre semana Llegaba a la casa Pero eso si Todos los fines de semana En la casa Con beneficios Y todo Y es el trabajo Anteriormente Que este Que cuando me hice Dueño operador Y estaba chilo Estaba suave Pero la verdad Si A los que Estamos acostumbrados Estar fuera de camino Es un Es una Es una Es una diferencia Muy grande Gente Una diferencia Muy grande Porque el trabajo De localero Es Más difícil Muy muy difícil A comparación Del que El trabajo De OTR O de fuera de camino Porque Ahí les va Los Los choferes De fuera de camino Puedes dormir Tus 10 horas Bien a gusto Paras Atacar El reloj Y duerme Las 10 horas Donde andes Duerme Las 10 horas Y ya estuvo Los trabajos Que andan De localeros Cuando Se te acaban Tus 14 horas Llegas Tiras El troque A la trail A la yarda Todo Te vas A tu casa Y otra vez Vas a Tienes que empezar A la madrugada Y Una de las factores De muchos accidentes Casi siempre En las carreteras Son Los Los troques Locales Los troques Daycaps Los troques Que no tienen camarote ¿Por qué? Porque cuando llegas Tú a tu casa Como chofer local En realidad Estás durmiendo 3 3 4 horas Muy a huevo Esas 4 horas Te duermes Como a las 11 De la noche O a las 10 De la noche 11 de la noche Y te tienes que levantar A la una A la madrugada Y dale Otra vez Y es muy pesado Eso Y hay mucho accidente Por esa Por esa madre Todo eso Tiene que ser Tiene que haber Factor Gente Para todos los que piensen Que van a Agarrar su licencia Y se van a hacer Troqueros Locales Se me hace Que Que no 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 Porque vas a tener Todos Te van a Todas las compañías Cuando tú tienes Tu licencia Calientita Fresh Salidita Del horno Todas las compañías Todas las compañías Te van a mirar Como que si tuvieras Sarna La neta Nadie va a estar Nadie te va a querer Contratar Tan rápido Así Vas a Vas a parecer Que tienes Rabia Nadie te va a querer Contratar Todo lo que Tienes que hacer Ajustarte el cuero Ajustarte el cuero Pagar tu tiempo Como Con licencia Clase A Quemarte Un rato Y ya después Ajustarte Si quieres Agarrar Tu trabajo Local Porque Casi siempre Los primeros dos años Es el sueño De todo Estar cerca Cerca del ombligo Pues pegadito Al ombligo De donde Que tenga El de la vieja O el de la mamá Cerquitas Ya después de dos años Con tu licencia Ya te va Vale madre Vámonos Una pinche Dos, tres semanas Afuera del camino Vale madre Ser Lejos de esta hija De la chingada ¿Me entienden? Pero Es algo Para que reflexiones Acerca de Si quieren agarrar Su licencia A ver si tienen El cuero Necesario ¿Me entienden? Para Que no Más diga No voy a agarrar Mi licencia Y ya Pero Es algo de pensar Gente Muchas gracias Por mirar mis videos No se les olvide Si no Estás suscrito A mi canal Suscríbanse Comente Gente Comente No hay pedo Aquí estamos Para eso Para ayudar Para hablar Y ya Aras No se les olvide No se les olvide No se les olvide Gracias.